Y esto es para ti, DJ Players conmigo Se llegó el fin de semana, hay que irnos a pachanear Hay que juntar a la banda, para irnos a parrambiar Invito yo a las morritas, que les guste a disfrutar Vamos que yo invito todo, la vida hay que disfrutar Vámonos con las morritas, a una playita a nadar O nos vamos a una disco, o un buen antro a bailar Vamos luego a una cabaña, o a un hotel a descansar O nos vamos a mi depa, que hay más privacidad Disfruten la vida hasta que amanezca Gocemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la plebada Disfruten la vida hasta que amanezca Gocemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la plebada Bailando y gozando hasta que amanezca Vivamos la vida, que el mundo se acaba Vámonos con las morritas, a una playita a nadar O nos vamos a una disco, o un buen antro a bailar Vamos luego a una cabaña, o un hotel a descansar O nos vamos a mi depa, que hay más privacidad Disfruten la vida hasta que amanezca Gocemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la plebada Disfruten la vida hasta que amanezca Gocemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la plebada Bailando y gozando hasta que amanezca Vivamos la vida, que el mundo se acaba Y esta es otra de las composiciones viejo Y puro players El que de todo se deja y de nada se queja Lo van a joder Porque este mundo es del vivo Y si eres dormido, te van a comer No hay que confiar en la gente Y hay mucha corriente con falso poder No hay que depender de nadie Que al final le cuentan, nadie le hace un bien Si no te ven los billetes Se te hacen los hornos y ciegos también Y usted que opina de esto, mi compañero Este le dijo Eso es muy cierto, mi compa Cuando yo era pobre, pocos me ayudaban No había un plato de comida Que alguien me ofreciera a cambio de nada Tal vez por ser gente humilde Ricos e insolentes a mí me humillaban Y hoy que estoy adelante Me tocan el hombro y me buscan la cara Ya no soy perro corriente Y me ven diferente Ahora ellos me ladran Nunca hay que humillar al pobre Ni porque sea rico Que sientas en red Pues yo he visto corres muy altas Y aviones muy chicos Las hacen caer El mundo que irá dando vueltas Si antes no tenían Hoy pueden tener Nosotros no teníamos nada Y ahora que tenemos Esto hay que hacer Ayudar a los compañeros Los que sin dinero Siempre estuvieron conmigo Yo odio usted Y esta es pura tierra caliente Oiga Somos pura finanza Y ya échase un grito Compa Gerardo Díaz Válgame la redundancia Cuando no hay billetes Eres un engano Pero cuando ya los tienes Te dicen patrón Te llaman hermano Cambian el tú por el don Te ofrecen su silla Para que te sientes Las mujeres ni se diga Te voltean a ver Dicen que chulo huele No importa si eres casado Nadie te hace el feo Y yo Se vos te quiere Aunque hoy no es sobre en billetes Nunca hay que olvidarnos De las monedas Porque cuando fuimos pobres Solamente ellas Eran compañeras Ellas y niñas amigas Y otros dos amigos Que no he de olvidarlo Pues hoy que tengo billetes Me salió más gente Y esto he comprobado Que con monedas Con los amigos Y con los billetes Puro interesado Las monedas y billetes Son muy diferentes Vean de que manera Las monedas van en la bolsa Y los billetes Van en la carretera Con monedas Puedes comprar Pa' lo que te alcance Y no pa' lo que quieras Con billetes Lo que te gusta Lo que anda de moda Y hasta quinceañeras Pero señores La vida No la comprarían Ni con los billetes Ni con las monedas No la comprarían No la comprarían Y este es mi amigo Gerardo Díaz En su jerarquía Y puro play Ay, ay, ay Para verte, palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo yo viendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y échale bonito a mis players Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Si supieras chaparrita Cuánto te amo Es porque tú eres el bien De mi vida Chaparrita tú serás Mi consentida Y anda, y andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores? ¿Para qué quieres amores? ¿Para qué quieres amores? ¿Para qué quieres amores? Que tengas dueño Chaparrita todas las noches De sueño Y anda, y andale Correspondele a mi amor Y puro Y puro players ¿Para qué quieres amores? Amores fingidos ¿Para qué quieres amores? Que tengas dueño Chaparrita todas las noches De sueño Y anda, y andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores? Amores fingidos ¿Para qué quieres amores? Que tengas dueño Chaparrita todas las noches De sueño Y anda, y andale Correspondele a mi amor Soy caminante que busco A un amor Que yo he perdido A un amor Que yo he soñado Por el cual Yo vivo engreído Me engañaste Como a un niño Jugándome Una traición Por la cual Yo vivo engreído Si es tan grande Mi ilusión Se ve hace un siglo Cada día Que va pasando Y me conformo Con estarte recordando Solo vivo Solo vivo Del recuerdo De los besos Que te di Besos que fueron Tan falsos Como falso Fue su amor Se ve hace un siglo Se ve hace un siglo Del día Que va pasando Y me conformo Con estarte recordando Solo vivo Del recuerdo Del recuerdo De los besos Que te di Besos que fueron Tan falsos Como falso Fue su amor Besos que fueron Tan falsos Como falso Fue su amor Vive dichosa Debajo de los laureles Tú que te cubres Con ramitas De hojas Verdes Y dime amor Para que de mí Te acuerdes Soy huerpadito Y esa suerte Me toco Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Yo que juré Que en el mundo No tenía padres Soy huerpadito Y esa suerte Me toco Y por tierra Caliente Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Yo que juré Que en el mundo No tenía padres Soy huerpadito Y esa suerte Y esa suerte Y esa suerte Me toco Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Para que cortes Para que cortes Una flor Que más te agrade Y esa suerte Yo que juré Que en el mundo No tenía padres Soy huerpadito Y esa suerte Me toco Soy huerpadito Y esa suerte Me toco Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores De un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus impudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero sí soy de vergüenza Pensaste en mejorarte Con los amores De un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Música ¡Gracias! Ayer, prendí fuego a la casa Aquella que fue nuestro nido antes de tu traición Ahí se quemó tu retrato, tu ropa y mi cama También se quemó mi guitarra y todas mis canciones, nada más una no En la que te hago el reproche que fuiste traidora, infame e infiel ¿Qué tan fuerte será este reproche que ni el mismo fuego ha podido poner? Ayer, prendí fuego a la casa Y al ver tu retrato quemarse, me puse a llorar Oí que mi pobre guitarra entre llamas lloraba Y ahí se quedó entre las llamas y perdido en cenizas, su llanto de dolor Solo ha quedado el reproche que fuiste traidora, infame e infiel ¿Qué tan fuerte será este reproche que ni el mismo fuego ha podido poner? El juramento que entre los dos un día nació Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos Solo te encargo que no me cambies por otro amor Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo No quiero verte cuando te vayas pa' no llorar Y cuando lejos de mi te encuentres me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa si eres feliz Y si me extrañas, con la ilusión, con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo Unos embriagan por gusto Otro tal vez por tristeza Yo tomo porque me gusta Mesero, traiga cerveza Y que me toquen los playes Ánimas que no amanezca Traigo una pena en el alma Y no por eso me aguito Si hoy pierdo, gano mañana Soy hombre naturalito Pa' que amargarse la vida Siendo el mundo tan bonito Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Con hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Yo a las mujeres las quiero Aunque algunas paguen mal No todas son traicioneras Hay hembras que saben dar Amor del bueno y sincero Como el que quiero encontrar Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Con hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Con hoja que arrastra el viento Yo como dice el refrán Yo como dice el refrán Además swatches las manos Y no me dejo llevar Y aunque a las mujeres las ni bases Con hoja que irán Tú eres mi niña bonita, tú eres la reina de mi corazón Tú eres la mujer que soñaba, la que yo anhelaba Pa' entregarle mi amor Tú eres el regalo del cielo, que dará consuelo a mi corazón Tú eres el aire que respiro, doy gracias al cielo por darme tu amor Tú eres en mi vida mi más grande tesoro Lo mejor que a mí me ha pasado, lo que más adoro No quiero y no puedo más estar sin ti Ni quiero caminar contigo solo de la mano Quiero que de día y de noche tú seas para mí Y hacerte una y mil caricias porque mucho te amo Yo quiero despertar contigo todas las mañanas Y quiero escuchar de tu boca que también me amas Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacerme adicto a ti No quiero y no puedo más estar sin ti Ni quiero caminar contigo solo de la mano Quiero que de día y de noche tú seas para mí Y hacerte una y mil caricias porque mucho te amo Yo quiero despertar contigo todas las mañanas Y quiero escuchar de tu boca que también me amas Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Yo le dije no te vayas, por favor no me des penas Mi corazón ya no puede soportar tantos problemas Mientras yo le aconsejaba a la puerta se acercó Me dijo voy a la esquina pero ya no regresó Que se fue con un amigo a quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa con ese hombre se acostaba Y ahí le vaya a borrar En el rincón de mi casa me puse a llorar por ella ¿Cómo pudo ser tan falsa, tan ingrata y traicionera? Que por allá andan diciendo que su amor ya fracasó Con el hombre que vivía y por él me abandonó Ojalá que no regrese, no quisiera ni mirarla Porque la sigo queriendo y pudiera perdonarla Que se fue con un amigo a quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa con ese hombre se acostaba Que se fue con un amigo a quien tanto visitaba Al clarear el alba por el camino bañada en llanto Y yo que la quiero tanto llena de orgullo la vi partir Y así, y así con mis propias manos cabe la tumba del alma mía No más por ser tan cobarde por no decirle que la quería ¡Ay! ¡Chaparrá! 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 Me vi en sus negros ojos y al verme en ellos sentí la muerte Tal vez ya cambió su suerte, la mala suerte que yo leí Y así, con mis propias manos cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan comarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan comarde, por no decirle que la quería Me pides por todo el amor que te tuve Que el día de tu moda te venga a cantar Todas mis canciones que a ti te gustaban Quieres escucharlas camino al altar Tú nunca le diste importancia a lo nuestro Para ti el dinero es la felicidad Te crees de otra clase y siempre anhelaste Un nivel más alto en tu sociedad Yo sé que por pobre tú a mí me dejaste Mostraste a otro hombre que esté a tu nivel Que tenga un palacio y te llene de oro Gracias de olvidarme, yo te hice mujer Con todo el respeto que ese hombre merece Él sabe que él sabe que nunca lo vas a querer Porque a mí me diste tu mayor tesoro Que ni con dinero él podrá tener Yo sé que por pobre tú a mí me dejaste Yo sé que por pobre tú a mí me dejaste Buscaste a otro hombre que esté a tu nivel Que tenga un palacio y te llene de oro Me hacías de olvidarme, yo te hice mujer Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Y aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida Y echaste a perder tu tiempo De mí quisiste alejarte Y escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mí Porque estás comprometida La que se queda La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Y aceptaste ser mi amante Que tristes soledades Que tristes soledades Que estoy viviendo Que estoy viviendo Por culpa de un amor Que me dejó Amor pues el dolor Que estoy sintiendo Igual que mi botella de licor A todos mis amigos Yo les pido Por favor no le vayan a decir Que estoy aquí muriendo Por su olvido Por su olvido Que lloro Desde el día En que la pedí El tiempo borrará Las cicatrices Aquellas que quedaron Por su amor Jamás voy a pedirle Que regrese Que importa si me muero De dolor Que sirvan de una vez La del estribo Y todos juntos Y todos juntos Vamos a brindar Por ellas Las que nunca Me han querido Por ellas Las que siempre Pagan mal A todos mis amigos Yo les pido Por favor No le vayan a decir Que estoy aquí Que estoy aquí muriendo Por su olvido Que lloro Desde el día En que la pedí El tiempo borrará Las cicatrices Aquellas que quedaron Por su amor Jamás voy a pedirle Que regrese Que importa Si me muero De dolor ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas Empiezo a vivir Diferente la vida Sin ti ¿Para qué Quieres hablarme? Si no tienes nada Que decirme Respecto a lo nuestro Todo acabó ¿Para qué ¿Para qué Quieres mirarme? ¿Qué te puede importar Ya mi vida Si sabes Que tengo tu amor? Hoy me pides Amor Yo ya no siento Nada Lo que hiciste Mi amor Cuando yo Te lo daba Y hoy me pides Que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas Por Dios Ya no pierdas Tu tiempo Ya no insistas Amor Que por ti Nada Siento Dios te ayuda A encontrar El amor Otra vez Hoy me pides Amor Yo ya no siento Nada No quisiste No quisiste Mi amor Cuando yo No pierdas No pierdas Tu tiempo Ya no insistas Amor Que por ti Nada Siento Dios te ayuda A encontrar El amor Otra vez Quien dice Que ando Llorando Quien dice Que ando Llorando Quien dice Que ando Gritando Que me muero Por tu amor Tu sabes Que ando Tomando Tan solo Ando Navegando Entre copas De rico No creas Que fue Vacilada Cuando te tuve Abrazada Juntito De aquel Ojal Sentiste Que te Besaba Ya luego Que te Espinadas Empezaste A llorar Si yo Ni siquiera Me acuerdo De ti Pa' Que andas Contando Que ya Te perdí Mejoras De cuenta Que fuimos Tú y yo Dos horas Sin rumbo Que el viento Arrastró No creas Que fue Vacilada Cuando te Tuve Abrazada Juntito De aquel Ojalá Sentiste Que te Besaba Ya luego Que te Espinadas Empezaste A llorar Pa' Que andas Contando Que no Has De Volver Si vas Tropezando Te vas A caer Mejoras De cuenta Que fuimos Tú y yo Dos horas Sin rumbo Que el viento Arrastró Tú haces Que me olvide De todo Cuando me Besas Mi chica Carita De ángel Me traes De cabeza Me conquistó Tu belleza Y tu modo De mirar Me conquistó Tu sonrisa Y hasta tu forma De hablar Tu linda carita De ángel Y tu pelo Angelical Tu lindo Cuerpo De diosa Que a mí Me incita A pecar Tú eres Mi universo Mi amor Tú eres La mujer Que busqué Me embriaga El sabor De tu piel Cuando mis labios Recorren Tu ser Me gusta Acariciarte Toda Cuando estás Conmigo Me gusta Cúbrirte De besos Cuando sientes Frío Y quiero De gritarle Al mundo Que tú Eres Mía Yo quiero Complacerte Todas Tus fantasías Y haces Que me olvide De todo Cuando me besas Mi chica Carita De ángel Me traes De cabeza Y como te quiero Mi amor Liars De tus Más Tú eres Mi universo Mi amor Tú eres Tú eres La mujer Que busqué Me embriaga El sabor De tu piel Cuando mis labios Recorren Tu ser Me gusta Acariciarte Toda Cuando estás Conmigo Me gusta Cúbrirte De besos Cuando sientes Frío Que quiero Yo gritarle Al mundo Que tú Eres Mía Yo quiero Complacerte Todas Tus Fantasías Y haces Que me olvide De todo Cuando me Besas Mi chica Carita De ángel Me traes De cabeza Besas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.